¿Eh? ¿Qué estás haciendo con ese tiradero de vasijas, eh? ¿Eh? ¿Estás haciendo comida? ¿De dónde agarraste ese agua? ¿No? Levantame todo eso, mira. Tienes una, dos, tres, cuatro y un plato. ¿Por qué estás haciendo tu mugrero, eh? Ve, levanta ese mugrero, ándale. ¿Qué estás haciendo, mi amigo? A ver, ¿qué creen? Es que el plato de allá corre. ¿Andas haciendo comidita o qué? Ay, qué hermosa, andas haciendo comidita, mija. Mi amor, baja eso. Solina. ¿Qué andas haciendo? Dile, hola, tía. Dile, tía, que estás haciendo comida. Dile, tía, que estás haciendo comida, Polina. Ah, ah. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes que hacer? No. ¿Qué estás haciendo? ¿Dile, tía? Dile, tía, 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 tía. Tía, tía, tía. Pues eso, pero soy un ibas. ¿Vas façon? ¿Por qué no? ¡No, no, 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 no. ¡ Imp regions! ¡Gracias! ¡Para 2,4!